Esa es la primera pregunta que le hacemos a la alcaldesa. ¿De qué lado está? Si está al lado de los vecinos y vecinas de Santander, de los que pagamos los impuestos en la capital de Cantabria, o si está, sin embargo, del lado de los turistas. Bueno, pues muy buenos días. Muchísimas gracias por venir. Hoy estamos aquí, en esta plaza de las estaciones, pues para poner en valor noticias importantes que en los últimos días estamos conociendo. Son proyectos estratégicos para Santander y para Cantabria, como es ese avance de las obras para la llegada de la alta velocidad a nuestra tierra y ese plan de inversiones para la renovación integral de la red ferroviaria de cercanías. Queremos ponerlo en valor porque son extraordinarias noticias. Proyectos de los que llevábamos mucho tiempo hablando, pues empiezan a ser una realidad. Justo ayer veíamos, además, cómo avanzan esos trabajos con esa adjudicación del estudio para mejorar la llegada de la alta velocidad en tres años, mientras continúan las obras en la provincia de Palencia y cómo siguen avanzando las obras para la duplicación de la vía entre Santander y Torre la Vega, que nos permitirá tener una red ferroviaria de cercanías de primer nivel. Y lo que son excelentes noticias, lo que son muy buenas noticias, pues la alcaldesa de Santander lo llama improvisación, lo llama poner palos en las ruedas, lo llama, en fin, malas noticias. Y la realidad, pues es bien distinta, por eso ponemos en valor esa extraordinaria obra y evidentemente somos conscientes que una obra de estas envergaduras pues genera algunos inconvenientes para los usuarios. Por tanto, también pedimos disculpas a los usuarios mientras que las obras avancen a buen ritmo. Pero nada más lejos de la realidad frente a lo que dice la alcaldesa, aquí no hay improvisación, el ministerio y allí llevan muchos meses trabajando para tratar de reducir la afección de las obras, por eso las obras se van a ver, se van a hacer en el mes de agosto, es el mes de menor impacto y también es el mes de menor impacto para el transporte ferroviario de mercantías, como reconoce el propio puerto de Santander. En segundo lugar, la movilidad está también garantizada. En todo momento los usuarios van a poder llegar a Santander, van a poder usar este servicio de transporte y garantizamos la movilidad. Como saben, Renfe lleva tiempo también trabajando en ese plan de transportes que en los próximos días va a dar a conocer. Pero sí les puedo adelantar, es que la movilidad está garantizada y es más, en los transportes de media y larga distancia los tiempos de viaje van a ser prácticamente similares. Por tanto, también tranquilidad porque el servicio ferroviario va a poder realizarse con esos transbordos, pero en tiempos muy similares. Y luego unas consideraciones también sobre lo que estamos viendo y esas declaraciones de Gema Igual. No puede ser, no tiene un pase que Gema Igual diga que esto son malas noticias para Santander, porque esto es una extraordinaria noticia para Santander. Que cuando terminen las obras vamos a ver los buenos beneficios y las bondades de este proyecto. Lo que no tiene un pase es que Gema Igual critique los fondos europeos y haya hecho todo lo posible junto con el Partido Popular para que no lleguen los fondos europeos cuando todos los proyectos en marcha están financiándose con los fondos europeos en Santander. Lo que no tiene un pase es que Gema Igual esté continuamente criticando todos los avances en la ciudad de Santander. Y lo que no tiene un pase tampoco es que el Partido Popular hable de improvisación, etc. Y de obras que no llegan cuando hemos visto que durante todos los años de gobiernos del Partido Popular las obras no llegaban. Por tanto, lo que le pedimos a Gema Igual es respeto, le pedimos también lealtad institucional y le pedimos seriedad. Lo mínimo que se pide de un alcalde de la capital de Cantabria es seriedad. Y lo que sí le queremos trasladar a todos los ciudadanos de Santander y de Cantabria es que con el Gobierno de España y con Pedro Sánchez las obras siguen avanzando y que la inversión que se está haciendo en la red ferroviaria de cercanías es la mayor inversión pública de la historia de la comunidad autónoma. Nunca antes, en 42 años de autonomía, se había invertido tanto en Cantabria en un solo proyecto como es la renovación integral de la red ferroviaria de cercanías. Y como creo que las buenas noticias tenemos que contarlas, tenemos que celebrarlas, hoy estamos aquí, en esta plaza de las estaciones de Santander frente a las estaciones ferroviarias para poner en valor estas importantes obras del Gobierno de España. Y ahora, aunque luego si quieren podemos contestar alguna pregunta, les dejo con el portavoz municipal en el Ayuntamiento de Santander. Yo creo que en Santander todo el mundo conoce que la alcaldesa no está del lado de los vecinos de nuestra ciudad, lo estamos viendo con las declaraciones permanentes. La última ha sido a colación de las obras que se van a hacer en la red ferroviaria en nuestro país y que van a mejorar notablemente la situación en Santander. La alcaldesa, las declaraciones que hizo iban precisamente orientadas hacia el beneficio que suponía o el perjuicio que suponía para los turistas que nos visitan ese mes de obras que van a tener en la red ferroviaria. Y sin embargo, se olvida a la alcaldesa que la alternativa era tener seis meses de parones en la red ferroviaria que conecta con Santander. Y por lo tanto, esa es la primera pregunta que le hacemos a la alcaldesa. ¿De qué lado está? Si está al lado de los vecinos y vecinas de Santander, de los que pagamos los impuestos en la capital de Cantabria, o si está, sin embargo, del lado de los turistas. Algo que también hemos visto, como saben ustedes, y sobre todo ahora que tenemos el borrador de alojamientos y viviendas turísticas en Santander, que está del lado también de los turistas, única y exclusivamente, aunque suponga un perjuicio notable para los vecinos y vecinas de Santander que no pueden acceder a la vivienda en un régimen de alquiler. Veíamos como la alcaldesa pretendía hacernos creer a todos los santanderinos que zonas como el Cabildo de Arriba, lugares abandonados desde hace décadas en Santander, se iban a regenerar gracias a los grandes tenedores que iban a poner esas viviendas en marcha única y exclusivamente para los alojamientos turísticos y, por lo tanto, para la gente que nos visita. Nosotros estamos del lado de los vecinos, estamos del lado de los jóvenes de Cantabria y de Santander que no pueden acceder a la vivienda y, por eso, le pedimos a la alcaldesa que recapacite y que ponga en marcha lo que el borrador de alojamientos turísticos le va a permitir, que es una normativa específica para limitar las viviendas en nuestra ciudad como ya han hecho, por cierto, otras ciudades de nuestro país. Pongo, por ejemplo, Barcelona como ejemplo porque ha sido una de las últimas pero también tenemos que ver lo que ha sucedido en Málaga que está gobernada por el Partido Popular o en las Islas Baleares, lugares donde ya han visto que ese problema del alojamiento turístico está generando verdaderos inconvenientes para que los jóvenes puedan emanciparse. Y la alcaldesa de Santander, en ese afán de continuar con la Concejalía de Turismo que ostentó en el pasado, que parece ser que es lo único que la mueve y lo único que le interesa, el turismo en la ciudad de Santander está dejando de lado, sin embargo, otras muchas cuestiones que son vitales para la transformación de nuestra ciudad porque, si echamos la memoria atrás, no veremos ni un solo proyecto transformador en Santander durante la última legislatura que se haya movido desde el Ayuntamiento de Santander. Todos los movimientos que ha habido en nuestra ciudad de transformación de la capital de Cantabria han venido gracias al gobierno de Pedro Sánchez y al gobierno del PSOE Nacional. Lo vemos con el Museo en Aire, con la Fundación en Aire, lo hemos visto también con los fondos europeos a los que hacía mención el Diputado Nacional que han permitido que en Santander hayan llegado bicicletas eléctricas para garantizar una mejor movilidad y una movilidad sostenible en Santander. Lo hemos visto también con todo lo relacionado con el proyecto de humanificación de la Nacional 611 y 623, que es una inversión de 12 millones de euros para Santander proveniente del Estado, proveniente del gobierno de España, que es una deuda histórica con la ciudad de Santander y que viene gracias al compromiso de Pedro Sánchez y del Partido Socialista con nuestra ciudad. Y lo hemos visto también con el proyecto de sostenibilidad turística, que van a ser también más de 10 millones de euros, que van a permitir transformar muchos espacios de Santander que estaban totalmente abandonados por una falta de interés del Partido Popular y nada de siria alarmante. Por lo tanto, nosotros le reclamamos a la alcaldesa, le reclamamos a la señora Gemma Igual y al Partido Popular que deje de estar en la crítica permanente, que se ponga del lado de la propuesta, que deje también de poner piedras en las ruedas a todas las gestiones que vienen encaminadas a transformar Santander desde el gobierno de España y que empiece a valorar positivamente todo lo que está suponiendo el gobierno de Pedro Sánchez para Cantabria y para Santander. Es una labor en la que, como ella no está, trataremos desde el Partido Socialista de anunciarlo, de poner en valor, como digo, todas estas medidas, porque en cualquiera de los casos, los santanderinos y las santanderinas verán que son positivas y nuestra labor desde el Partido Socialista será poner, como digo, el punto positivo, ¿no? El punto positivo de todas estas propuestas, de todas estas inversiones que Santander necesita y que seguiremos reclamando también que el ayuntamiento vaya en esa misma línea, en esa misma sintonía. La verdad es que la reunión que han tenido ayer el gobierno de Cantabria y el ayuntamiento de Santander deja una situación verdaderamente alarmante para los vecinos de Nueva Montaña. La fundamental es que han visto como el gobierno y el ayuntamiento de Santander, ambos gobernados por el Partido Popular, se han puesto en contra de los intereses de los vecinos. Una situación que están viendo con mucha alarma social en la zona de Nueva Montaña. Esa instalación sabemos lo que supone. Curiosamente, siempre acaban siendo instaladas las casas de apuestas en los mismos barrios, en las mismas zonas de Santander. Por eso siempre hemos dicho que el Partido Popular en nuestra ciudad tiene barrios de primera, barrios de segunda y barrios de tercera. Siempre acaban poniendo esas actividades molestas cerca de determinados vecindarios. Y lo más llamativo de todo esto es el cambio de opinión del gobierno de Cantabria. El gobierno de Cantabria hace apenas unas semanas, cuando salió la noticia en los medios, hablaba de que ya existía un incumplimiento de los ratios. Saben ustedes que en Santander, en la capital de Cantabria, que tenemos 173.000 habitantes, la ratio que marca la ley es uno por cada 7.000 habitantes. Y sabíamos por el gobierno de Cantabria que estaba incumpliéndose porque había una casa de apuestas por cada 5.000 habitantes. Pero además de eso, además de la ratio, hemos comprobado con los propios vecinos que se han tomado la molestia de ir andando desde su domicilio hasta los centros de salud o hasta los centros educativos y son menos de los metros que el ayuntamiento y que el gobierno de Cantabria habían delimitado en la ley autonómica. Por lo tanto, también ahí vemos que el Partido Popular se tapa los ojos y no quiere ver el problema que han generado y no quieren ver incluso que se está incumpliendo la propia normativa regional. Así que desde aquí les requerimos que escuchen a los vecinos, que se pongan por una vez del lado de los vecinos y que paralicen esa licencia de actividad que se ha concedido en el Ayuntamiento de Santander. Por cierto, totalmente de espaldas al resto de partidos políticos porque, como saben, lo aprobaron en una junta de gobierno local que únicamente está representado el Partido Popular con sus concejales y, por lo tanto, ha sido una labor de fiscalización la que ha hecho el Partido Socialista de todas esas reuniones donde pasan a lo bajini determinadas medidas que saben que son impopulares y que, en este caso, ya adelanto que el Partido Socialista seguirá estando de lado de los vecinos y seguiremos reclamando que el sentido común vuelva y que ese espacio que los vecinos no quieren no se instale en la zona de Nueva Montaña. Hace años el presidente del Partido Socialista de Cantabria Ángel Agudo dijo que jamás la alta velocidad llegaría hasta Santander con alta velocidad. ¿Cómo está el nuevo proyecto? ¿Va a llegar la velocidad con alta velocidad hasta Santander o la alta velocidad se acabará en Reynosa y luego bajará a baja velocidad aunque sea el mismo tren? Como saben, ya hace tiempo se optó por una solución que era viable para Cantabria que es que pudiésemos tener un tren de altas prestaciones que nos permita acortar los tiempos entre la capital de España y Santander y ese es el proyecto en el que lleva trabajando el Partido Socialista por tanto vamos a ver un tren del siglo XXI y que lo vamos a ver. Yo creo que la gran diferencia en este debate es que llevamos muchísimos años hablando de la llegada de la alta velocidad a Cantabria cualquiera que hoy esté escuchándonos lo sabe y nunca se acometían esas obras. Pues bien, con la llegada de Pedro Sánchez al gobierno de España las obras han empezado a ser una realidad en este momento todos los tramos en la provincia de Palencia para la llegada de la alta velocidad a Cantabria están en construcción ejecutados o en licitación y como saben avanzamos en los tramos en el caso de Cantabria y mientras todo eso llega pues esa obra de la que hablaba antes esa licitación de ese estudio para reducir en tres años la llegada de la alta velocidad. Yo creo que esa es una extraordinaria noticia junto con la otra noticia. No solo vamos a tener un tren de altas prestaciones que nos permita reducir el tiempo con Madrid sino que vamos a tener la renovación integral de la red ferroviaria de cercanías porque es esta la red de cercanías la que utilizan a diario miles y miles de santanderinos y de cántabros para ir a trabajar para ir a estudiar para venir a comprar por tanto yo creo que las dos son extraordinarias noticias y las dos están llegando con el gobierno de Pedro Sánchez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!